Un total de 44 establecimientos hosteleros del municipio participarán entre los días 18 y 27 del próximo mes de mayo, ambos inclusive en la primera ruta de la etapa organizada por el colectivo Amigos de la Jarana, con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos, con el fin de fomentar la oferta gastronómica local y favorecer el conocimiento de la misma a los propios vecinos y a los visitantes. La Teniente de Alcalde y Concejala de Participación Ciudadana, Ada Hernández, acompañada por Ramón Alcaide y Sandra Cruz, en representación de Amigos de la Jarana, destacaba la importancia de esta iniciativa. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer su presencia y decir que tengo el gusto de presentar la primera ruta de la etapa de Torremolinos, organizada por la Asociación Amigos de la Jarana, en colaboración con el Ayuntamiento. Me gustaría resaltar que esta primera ruta de la etapa es una iniciativa muy positiva para Torremolinos, porque no podemos olvidar que la etapa es una parte muy importante de nuestra cultura gastronómica y que la gastronomía suele ser determinante a la hora de elegir un destino turístico. Estamos convencidos de que esta ruta va a ser un atractivo para los visitantes españoles y para los visitantes y residentes extranjeros que conocen la excelencia de nuestras tapas hasta el punto de estar admitida esta palabra en el idioma inglés. Quiero finalizar dando las gracias a la Asociación Amigos de la Jarana y, en especial, a Ramón y a Sandra. El presidente de la Asociación Amigos de la Jarana, Ramón Alcaide, agradecía la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos y explicaba todos los detalles de este singular proyecto. En primer lugar, deseamos manifestar nuestro agradecimiento por la aceptación y apoyo prestado por el excelentísimo Ayuntamiento de Torremolinos y la organización de la primera ruta de la etapa, sin cuya ayuda no se podría haber hecho realidad. El objetivo de esta iniciativa no es otro que el de fomentar la gastronomía y mayor conocimiento de nuestro municipio, ofreciendo a los vecinos de Torremolinos y a todos aquellos visitantes interesados una propuesta diferente. La ruta pretende llenar las calles de Torremolinos de todas aquellas personas dispuestas a degustar una amplia variedad de tapas que podrán encontrar en una ruta de bares previamente establecida. El recorrido se realizará por las diferentes calles y zonas de Torremolinos, siguiendo un tapas puertas, el cual es un mapa que indica el recorrido de la ruta. Estos se podrán recoger a partir del 11 de mayo en cada establecimiento participante. Así como las diferentes oficinas de turismo o la Delegación de Juventud y de Cultura del Ayuntamiento de Torremolinos. Cada tapas puertas contendrán los nombres de los diferentes locales participantes, divididos en cuatro zonas. La zona de Carigüela, el Calvario, el Centro y Playa Mar los Álamos en la Colina. Durante el recorrido, cada establecimiento ofrecerá por el precio de dos euros una tapa y una bebida. La tapa será siempre la misma en cada local. El tapas puertas se sellará una vez consumida la tapa. Bueno, quiero decir con esto que para optar al sorteo no puede haber dos sellos iguales en el mismo tapas puertas. La idea es que los participantes realicen un recorrido a modo de concurso en el que con la acumulación de seis sellos de diferentes locales se obtenga un regalo. Y al llegar a diez sellos, los participantes pasen a formar parte de un sorteo en el que se podrán obtener numerosos premios. A su vez, a través del tapas porte, los consumidores podrán votar sus preferencias en aspectos como tapa favorita o mejor servicio, que servirán para la entrega final de distinciones a los establecimientos más reconocidos por el público. Ramón Alcaide afirmó también que la intención de esta ruta es ofrecer una alternativa más de ocio en el municipio, además de fomentar el consumo de los establecimientos de hostelería de Torremolinos, cuya calidad en la oferta gastronómica está más que acreditada. Por último, los representantes de Amigos de la Jarana expresaron su deseo de continuidad en el futuro, con la seguridad de que los ciudadanos que disfruten de esta oferta gastronómica van a celebrar haber tomado parte en esta fabulosa experiencia.